Y ahora vamos a viajar a Armenia, como hemos dicho, ¿no? A Armenia también hablamos en la clave hace unos meses de la guerra en el Nagorno-Karabaj contra Azerbaiyán y volvemos allí porque la situación, lejos de estar calmada tras este último conflicto con los aceríes a cargo de la región de Nagorno-Karabaj, pues digamos que sigue caliente, ¿no? Hace un par de días el profesor de Relaciones Internacionales Jorge González comentaba en Twitter que el gobierno armeno liderado por Nicole Pashinyan estaría intentando negociar la paz con Azerbaiyán ¿A cambio de qué? A cambio de retirarse de Nagorno-Karabaj ¿Pero qué pasa? La población armenia está totalmente en contra incluso hace días al saberse que el gobierno estaba negociando con Azerbaiyán por este posible intercambio de territorios salieron masivamente a la calle para expresar su rechazo La cuestión es que Armenia se sabe inferior a Azerbaiyán, como analizamos en su día en cuanto a fuerzas militares se refiere Además, los aceríes están en una posición actualmente de fuerza después de firmar, como recordaréis, un acuerdo recientemente con Europa para suministrarle gas Por otro lado, tenemos que Estados Unidos, pues está demasiado lejos, ¿no? Y más preocupado por Ucrania que no por Armenia Mientras que Turquía, que es la potencia regional, apoya a muerte, digamos, a sus hermanos aceríes con quienes comparte lengua del mismo tronco, una lengua túrquica y un pasado común, tal como explicamos Por otro lado, la otra potencia de la zona, Irán, que se había postulado como un mediador, ¿no? Porque recuerdo que en la guerra, pues había llamado la atención ambos países porque en 2020, pues les estaban cayendo misiles en su territorio y les estaba diciendo, oye, relajaos porque me están cayendo misiles en mi territorio, esto no puede ser Irán, que podría haber sido un mediador en este conflicto, pues está ocupándose, como hablamos hace algunos días de las revueltas internas, al hilo de la muerte de la joven por llevar mal el velo Era una comisaría de la policía de la moral iraní Mientras que Rusia, ¿no? La otra potencia, que está un poco más lejos pero está en la zona ha pedido explicaciones a Azerbaiyán por unos vídeos que corren por las redes sociales y que mostrarían ejecuciones sumarias de soldados armenios que están presos, ¿vale? Rusia, pese a pedirle a Azerbaiyán estas explicaciones, está muy liada en Ucrania Por lo tanto, este tema como que le queda un poco grande, lejos, ¿no? Sin ir más lejos, el otro día el exministro de Exteriores armeno, por todo lo que estamos diciendo Zorab Natsakhanyan, de aquí ya algún armeno me va a matar Hoy nos van a matar bosnios y armenios, ¿eh? Armenos Bueno, el exministro de Exteriores armeno citó a Churchill y reconoció que no les queda otra a Armenia que luchar ante el posible conflicto que se avecina en la zona Sin ir más lejos, hace un mes hubo enfrentamientos entre militares de ambos países que se saldaron con nada más y nada menos que 200 muertos Por lo tanto, vuelve la tensión, si es que se ha ido alguna vez, al Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán y es otro de los puntos a los que, bueno, pues tendremos que estar atentos en las próximas semanas Es que este es el tema, que muchas veces con la guerra de Ucrania perdemos el enfoque y parece que no pasa nada más allá de Ucrania o porque los medios de comunicación no nos muestran nada más no tienen tiempo para hablarnos de Armenia, no pueden hablarnos de todo Nosotros no podemos hablar de todo y pasan muchas cosas Se habla de decenas ahora mismo, una veintena, estaba leyendo el otro día de conflictos armados sean civiles o, en este caso también, entre dos países que están abiertos ahora mismo en diferentes partes del mundo Noelia, Malva, en este orden que si no os quedáis calladas las dos y nos pasa como antes Noelia, ¿cómo ves la situación? Bueno, desde luego complicada Es que al final, claro, es como, bueno estos años parece que han sido como una tregua sobre todo en Occidente pero en muchas otras partes del mundo en realidad no han dejado de desarrollarse conflictos y sobre todo si nos vamos a África que son totalmente desconocidos para nosotros o que pasan desapercibidos porque es rarísimo que haya corresponsales allí y los que van, pues ya hemos visto que llegan a jugarse la vida pues es complicado Además, en países pequeños este fin de semana Chad también cambiaba su legislación también hay una junta militar y cambiaba los plazos para convocar elecciones Ya hemos hablado además de una cuestión que la democracia no se puede dar por sentada y bueno, pues que estamos viendo que ciertos procesos que quizás vivió América Latina el siglo pasado se están dando en África y que no son periodos fáciles y además si resumamos la acción de Estado Islámico, etc. y las confrontaciones entre Occidente y Rusia que se trasladan también a ese continente y es algo que yo creo que podemos afirmar que no ha dejado de pasar pues es todo muy complicado también, como ha comentado Fran en los vídeos en los que prendía un fuego a la embajada francesa se llegó a ver la bandera rusa entre los manifestantes entonces bueno, es complicado pero creo que también es útil ir trasladándonos en la medida en la que podamos a diferentes conflictos y ver cómo hay cierta interconexión a nivel global y no son cosas aisladas ni situaciones que no tengan nada que ver unas que otras La geopolítica Yo creo que... ¿El qué? Que cómo nos gusta, digo, la geopolítica dices tú y digo cómo nos gusta Total Bueno, yo creo que es un poco complicado analizar todo esto pero a gran escala yo creo que no se prevé una escalada militar porque al final Armenia solo cuenta ahora mismo con el apoyo de Rusia y como decía Fran es mucho más débil militarmente que Azerbaiyán y yo creo que en cambio lo que va a haber es otro acuerdo de tregua